Háblame Dime que va a pasar entre nosotros Aunque sea con tus ojos, pero háblame Yo sé que ya no me soportas Que quieres que me vaya de la casa Que nuestra relación ya no funciona Que tratamos pero nada Si un día te hago triste y al otro feliz No digas que me vaya O que ya te perdí Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Que el amor lo cura todo, todo tu alrededor Los problemas los arreglamos cuando hacemos el amor Tú te fuiste y en mi cama me dejaste tu olor Sin ti siento que pierdes control Tu amor es mi locura, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Yo olvido todo cuando tú me besas Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Tu amor es mi locura, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Yo olvido todo cuando tú me besas Tu amor es mi locura, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Yo olvido todo cuando tú me besas Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdona todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Y a la fuente, Lenier, tenemos mundo bailando Otra vez te toqué sin querer